Bienvenidos, señoras y señores, a buenas noches, señor alcalde. Como cada viernes tenemos media hora por delante para hablar largo y tendido de la actualidad semanal. Acompañados, como siempre, del alcalde de Benalmádena, Víctor Navas. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Fran. ¿Qué tal? Bueno, último programa del mes de marzo. Como se dice coloquialmente, el tiempo pasa volado. No sé si como alcalde coincide en esa sensación o pasa más lento por la cantidad de trabajo del día a día. Pasa volando. Las semanas vuelan y los días también. La verdad que cuando está uno inmerso en la gestión y además lo hacemos con la pasión que ponemos a diario, el tiempo vuela. A veces no tomas conciencia hasta que vas a sacar cualquier proyecto o hasta que hablas con alguien o hasta que alguien te recuerda que hace una semana dijiste tal cosa o cual cosa. Y fíjate, ha pasado una semana sin haberte dado cuenta. A ti te parece que fue ayer. Esta semana tenemos que hablar del pleno, por supuesto, pero antes me gustaría tratar algunos temas, sobre todo uno que se nos quedó en el tintero la semana pasada, como ese proyecto de construcción del futuro parking de Benalmadena Pueblo, con el que se pretende paliar ese problema de zona de estacionamiento en este núcleo de Benalmadena. Cierto, bueno, es una demanda vecinal desde hace muchísimos años, ¿no? Hay gente, la gente en el pueblo demanda la carencia de faltas de aparcamiento, sobre todo porque ahoga a los comercios, ahoga a los restaurantes y a los bares y sobre todo el desarrollo de Benalmadena Pueblo, que es un enclave, fijaros, un pueblecito blanco a orillas del Mediterráneo, que es el lugar ideal para visitar y para conocer sus rincones y sus encantos, ¿no? Y el problema que tenemos en Benalmadena Pueblo es que no tenemos un parking, no tenemos un parking en condiciones donde puede albergar 200 o 300 vehículos y esa es una de las principales reivindicaciones que nos han hecho los vecinos de Benalmadena Pueblo y los comerciantes y en ese sentido uno de los proyectos que teníamos incluido en nuestro programa era la construcción de un parking. Así que estudiando las distintas posibilidades, estudiando los distintos solares que hubiera libre en Benalmadena Pueblo llegamos a la conclusión de que el lugar más idóneo para plantar un aparcamiento es el donde se encuentra actualmente la esplanada de la Morisca, que además esa esplanada se usa como aparcamiento público, pero que tiene cabida para 60 vehículos, no más. Y lo que pretendemos es construir un parking similar al que tienen mijas, pues un parking de 250 plazas. Ya han empezado los trabajos previos, digamos, para la redacción del proyecto técnico y esos trabajos previos consisten en sacar catas de la dureza del suelo, que es lo que han estado haciendo esta semana. A partir de esas probetas, de esas muestras de la dureza del suelo, se va a decidir qué tipo de cimentación requiere el proyecto técnico de ejecución y a partir de que se decida eso, se va a redactar el proyecto técnico de ejecución y se va a sacar a licitación la adjudicación del contrato que supondrá la construcción del parking y la explotación del mismo. Pero estos estudios geotécnicos, en ningún caso, va a desestimar que se haga el parking en esa zona, ¿no? Para nada. Es para saber qué tipo de cimentación tiene que tener el edificio, ¿verdad? Lo que se hace, y se hace en todas las obras y en todos los proyectos inmobiliarios, es calcular la estructura y la cimentación de un proyecto inmobiliario puede ser más o menos costoso en función del tipo de cimentación que lleve. No es lo mismo construir un parking sobre una losa de hormigón armado que construirlo sobre unas zapatas y unas vigas riostras, ¿no? O utilizar un tipo de forjado sanitario. Ese coste que repercuta al final en la construcción va a depender de la dureza que tengamos en el suelo porque siempre lo que se hace es intentar, en cualquier construcción, llegar al firme, al firme, a lo que es el suelo firme, ¿no? Porque muchas veces tenemos relleno, pues hay distintas capas, distintos estratos que se han acumulado durante los años pero que no dan la suficiente dureza como para plantar encima una construcción de mucho peso. Entonces lo que se trata es de buscar el firme, saber a qué distancia se encuentra y a partir de ahí planificar qué tipo de cimentación es la que se va a usar para construir ese proyecto. La ventaja que tenemos nosotros ahora mismo es que los trabajos han empezado, vamos a ver qué tipo de proyectos necesitan, ya tenemos unos esbozos, tenemos un anteproyecto de cómo queremos que sea, van a ser cuatro plantas de aparcamiento con una plaza arriba, que será un amplio espacio de esparcimiento para los vecinos de Belornadena Pueblo e igualmente para los turistas y visitantes y lo que tenemos también ya gente interesada en sacar adelante ese proyecto. Así que si todo va bien y sin querer pillarme los dedos con los plazos, creo que para Navidades estaremos en disposición de poder sacar a concurso lo que es la construcción de ese aparcamiento, creo, ¿eh? Luego el concurso pues tardará unos seis, siete meses, pero vamos, que el proyecto ya está en marcha, ya está encaminado, ya es una realidad, ahora falta materializarlo. Me imagino que también se tendrá en cuenta mucho el impacto visual de lo que es esa instalación, ¿no? Para que concuerde con la imagen de su pueblo benalmadense. Por supuesto, porque además el encanto que tiene Belornadena Pueblo, no queremos perderlo, queremos que siga siendo un lugar atractivo, ¿no? Como te he dicho antes, ese pueblecito blanco a la ribera del Mediterráneo. Así que vamos a mirar mucho, vamos a mirar cómo va a ser lo que es el entorno estético del edificio. Vamos a intentar que se quede lo más integrado posible. En el núcleo urbano de Benalmadena Pueblo. Bueno, ya lo anunció esta semana, en un principio estaba previsto que esos estudios geotécnicos finalizasen este mismo día, este viernes, pero se van a tener que demorar una semana más. En este caso va a seguir la esplanada cerrada parcialmente. Sí, posiblemente se pensó que con una semana era suficiente. Al final nos hemos dado cuenta que necesitamos de dos semanas para acometer el total de las probetas de estudios geotécnicos que tenemos que llevar a cabo. Y igual que parcialmente se ha cerrado parte de la esplanada, esta semana se va a cerrar la otra mitad de la esplanada. Pedir disculpas a los vecinos y pedirles paciencia, pero es que la única forma de prosperar es esto, tratar de hacer las cosas molestando lo menos posible, pero es que no hay otra forma de avanzar con la construcción del parking. Bueno, de Benalmadena Pueblo nos bajamos directamente a la costa, porque esta misma mañana visitaba la zona de Torrequebrada, el Paseo Marítimo, porque se está trabajando de cara a la finalización de los trabajos, pero también hemos visto que está la maquinaria trabajando a tope para dejar las playas en perfecto estado de cara a la Semana Santa, que la tenemos aquí dentro de una semana. Efectivamente, efectivamente, las máquinas están trabajando, se están montando pasarelas, se está mirando el mantenimiento de las duchas, de los lavapiés, mirando toda la zona, sustituyendo el alumbrado del Paseo Marítimo, aquel que es deficiente, y esta mañana lo que hemos estado ha sido visitando las obras de ese Paseo Marítimo que ha estado paralizado durante casi dos años y medio, que son las obras del Paseo Marítimo de Torrequebrada. Y ha estado paralizado porque a nuestra llegada al Gobierno nos encontramos con un problemón encima de la mesa. Y esto es lo que hablamos siempre, de que haya o no haya estabilidad. Nosotros llegamos y nos encontramos un proyecto que tenía que haber finalizado en una fecha, que no finalizó en esa fecha, y que, por lo tanto, la Diputación Provincial pedía que se reintegrase el valor de los fondos. Nosotros hemos estado peleando como ayuntamiento, y hoy por hoy no tenemos claro que esa obra la vaya a cubrir, vaya a pagar la Diputación, pero seguimos peleando con ello para que nos permitan utilizar esos fondos para terminar la obra a pesar de que no se han cumplido los plazos. Y no se han cumplido los plazos porque hemos sido prudentes. Cuando la obra que se tenía que haber terminado el 22 de mayo de 2015 no se terminó, nosotros como ayuntamiento teníamos dos opciones. seguir la obra con el dinero que nos dio la Diputación y arriesgarnos a que en el día de mañana, en el futuro, nos encontrásemos que había que devolverlo y que encima tenemos que sufragar la obra y que no tenemos medios económicos, o hacer desde el principio de prudencia lo que hemos hecho, que es buscar financiación, que es la que hemos encontrado, volver a licitar esa parte de las obras y sacarlo adelante con la mayoría de las garantías. Eso nos ha hecho perder un verano, que fue el verano de 2016, pero este año ese proyecto va a estar terminado y lo que nos falta simplemente solucionar es saber quién va a pagar la obra. Pero la paga de Diputación o la paga del ayuntamiento, los fondos están ya ahí y tenemos la garantía de que el contratista que va a terminar las obras va a cobrar, que creo que eso es importante, creo que es importante, porque si hay algún problema que hemos tenido en las administraciones locales durante los últimos años ha sido que hemos sido prácticamente quienes hemos ahogado a muchas empresas y a muchos pequeños autónomos. Entonces, para nosotros era importante garantizar que teníamos los fondos para acometer las obras y a partir de ahí terminar las obras. Ya este verano va a ser una realidad. Y lo que me queda es avisar al presidente de Diputación y hablar con él y decirle que si va a sufragar las obras le invito a la inauguración, pero que si no va a sufragarlas, en Belal Madera las va a inaugurar el ayuntamiento, que es quien, si no se hace cargo de Diputación, se hará cargo de las obras. Una negociación es complicada, me imagino, ¿no? Pues mira, llevamos ya casi dos años desde que llegamos, que son 22 meses, negociando con Diputación el no tener que devolver ese dinero. De momento hemos conseguido paralizarlo, pero no es fácil. No es fácil porque la intervención de la Diputación Provincial también pone sus reparos. Y una convocatoria que salió, una convocatoria de subvenciones públicas, que salió adelante y en la que había unos plazos, unas fechas marcadas, pues cuando no se cumplieron, pues fue el problema que... Y no se cumplieron, y lo digo, por una negligencia de una concejala del anterior gobierno municipal, de Concha Cifrián, porque podía haber pedido una prórroga y haber aumentado los plazos, pero no lo hizo. Y no lo hizo porque ella se empeñó en su determinación de terminar la obra antes de las elecciones. Una obra que además se encontró por el camino con muchos problemas, pero no pudo terminarla. Y como no la terminó, nos dejó una obra a medio terminar, sin fondos, y pues con un marrón encima de la mesa, teniendo que negociar con Diputación. Eso lo hizo la concejala que llevaba el tema de obras públicas, que era Concha Cifrián. Bueno, esto nos recuerda un poco también al caso de la Casa de la Cultura, ¿no? Con esa subvención para la remodelación, que al final no se ejecutó, y ahora el actual equipo de gobierno reivindicaba ese dinero para hacer una serie de reformas. No es cierto. Bueno, nosotros siempre nos hemos oponido a que en tiempos de crisis en Benalmádena se gastara un millón de euros para construir un teatro. Eso siempre ha sido una reivindicación en la que no hemos estado de acuerdo, ¿no? Siempre hemos defendido que hay otro tipo de prioridades y necesidades en un municipio con 8.000 parados, ¿no? Pero a pesar de ello, ellos tenían concedido un millón de euros para remodelar, para construir un teatro, para aumentar el aforo del teatro, del salón de actos, de la Casa de la Cultura, de 200 localidades a 400. Fijaros a cuánto salía la butaca. Creo que salía a 30.000 euros o a 40.000. Una barbaridad por butaca, ¿no? Me pareció una auténtica barbaridad. Pero bueno, fueron incapaces de ejecutar la obra. Ese millón de euros tuvimos que devolverlo cuando llegamos nosotros. Tuvimos que pagar 67.000 euros en intereses por devolverlo fuera del plazo, porque la obra se tenía que haber ejecutado y finalizado en 2014, y no se devolviese millón de euros hasta que llegamos nosotros al gobierno en junio de 2015. Pero una vez devuelto y no ha despagado los intereses, yo lo que le reclamo a Diputación es que no tenga con Benalmádena un agravio comparativo con el resto de municipios. Si esa subvención nos correspondía por la población o porque presentamos un proyecto o por lo que fuera, lo que quiero es que hoy en día me la vuelva a dar, que me compense de alguna forma. Y eso es lo que llevamos tiempo negociando con Diputación. Pero no hay manera. Pero es que no hay manera porque además esta reivindicación que es buena para el pueblo de Benalmádena, fijaros, en conseguir un millón de euros que nos pertenece por la población que tenemos, que llega a Benalmádena, que otros municipios han podido construir y ejecutar esas obras y que Benalmádena no ha podido hacer nada, lo ha tenido que devolver además con intereses, pedir a Diputación desde el Pleno de Benalmádena, instar desde el Ayuntamiento de Benalmádena a la Diputación Provincial a que nos reintegre ese millón, creo que es una petición de justicia y lógica y que hemos puesto en marcha desde el Ayuntamiento de Benalmádena. Y el Partido Popular se ha abstenido y ha votado incluso en contra en alguna de estas peticiones a la Diputación Provincial. Y la verdad es que nos sorprendemos, ¿no? Porque muchas veces no sabemos uno si está defendiendo los intereses de Benalmádena o los intereses de su partido fuera de Benalmádena, ¿no? El no dejar, no poner la cara colorada a alguien del Partido Popular en Málaga o en el Gobierno Central, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ser conscientes de que representamos a vecinos del Partido Popular, del PSOE, de Ciudadanos, de sea que sea, pero en Benalmádena. Y que Benalmádena está por encima de cualquier ideología política. Y al igual que yo me manifesté contra la Junta de Andalucía cuando los trabajadores de la fonda nos cobraban sus nóminas y no me dolieron prendas ponerme detrás de una pancarta y pedirle a la Junta de Andalucía que resolviera el problema. No entiendo por qué el Partido Popular actúa de esta forma tan partidista y no se pone con nosotros detrás de una pancarta que pide cosas de justicia como que nos devuelvan el millón de euros o que se hagan cargo de esas obras de 500.000 euros del paso marítimo o que nos financien el puente de la Leala tal y como nos asegura el presidente de la deputación o que nos arreglen los accesos del kilómetro 22. Y, sin embargo, cada vez que un tema de estos surge en un pleno se posicionan en contra. Yo no lo entiendo, la verdad. Pero entonces esto se resume en todo en el color político de cada institución o no quieres creer que ocurra eso? Bueno, yo no quiero creer que eso ocurra porque cuando yo, alcalde socialista de Benalmádena he tenido que pedir a la Junta de Andalucía gobernada por el Partido Socialista cosas se las he pedido y insisto, no me han dolido prendas. De hecho, lo último que le hemos pedido ha sido que nos devuelva Benalmádena lo pedimos en el pleno del mes pasado que nos devuelva la parte de canon autonómico que la Junta ha recaudado a los vecinos de Benalmádena para que repercuta en Benalmádena. Y yo me he enfrentado a la Junta con respecto a eso. Pero es que cuando a la Fonda me enfrenté a la Junta también. Pero es que cuando he tenido que reclamar a la Junta un trato de favor a Benalmádena por ser un municipio turístico o cuando tenga que reclamar ahora por el consorcio cualificado yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque creo que nosotros independientemente de la ideología los concejales en este caso el alcalde representamos a los vecinos y vecinas de Benalmádena y gobernamos para todo. Y lo que no me vale es que cuando pedimos cosas a la Junta de Andalucía el Partido Popular se sume el primero pero cuando pedimos a la Diputación Provincial o al Gobierno de la Nación estén poniendo excusas tan ridículas como la que pusieron ayer para no apoyar una moción que reivindicaba la construcción inminente de los nuevos accesos a través del kilómetro 22 a Benalmádena. Entonces me choca. Me choca. Y diría incluso me duele porque es mi municipio. Pero bueno eso ya lo tienen que juzgar los vecinos cuando lleguen las elecciones. Pues acaba de adelantar el tema precisamente hablando del Pleno esa moción del Partido Socialista de cara a la licitación de la obra del kilómetro 22 junto a otra serie de mejoras solicitadas por otros municipios afectados por las 7. Bueno efectivamente mira me parece de verdad una desfachate me parece un insulto a la inteligencia que tengamos un presidente del Gobierno que de hoy para mañana suelta 4.800 millones de inversiones para Cataluña y que la Costa del Sol que es una de las comarcas de mayor expansión que más desarrollo necesita que cada vez que haya unas elecciones nos vengan aquí los diputados y senadores del Partido Popular a prometer inversiones porque el problema del kilómetro 22 es para Benalmádena pero es un problema extendido en toda la Costa del Sol resulta que cuando hablo con otros alcaldes de otros municipios pues nos ocurre igual con la Nacional 340 a su paso por Fungirola que fue bandera del Partido Popular el hecho de que la iluminación tenía que pagarle al Gobierno de la Nación que no la podía pagar el Ayuntamiento y sobre eso cogieron firmas y y y removieron bastantes conciencias agitaron bastantes conciencias pidiendo que el Gobierno de Zapatero se encargase de la iluminación Zapatero ya no está desde el año 2011 y ha vuelto a pedir el Partido Popular de Fungirola que el Gobierno de Rajoy se haga cargo de la iluminación ahí está, apagada pero es que los accesos y las salidas de Mijas o las pasarelas peatonales en Marbella son todas inversiones que Rajoy prometió que iba a hacer en todos estos municipios de la Costa del Sol y que finalmente no ha acometido entonces ayer llevamos una moción que creemos que es de justicia y más sabiendo que hay comunidades autónomas como Cataluña y yo soy solidario pero fíjate aquí va a haber que ponerse a pedir como hacen los catalanes ¿no? a amenazar con la independencia para que te llegue la inversión ¿no? pero fíjate a pedir una subvención de justicia o la inversión necesaria porque tenemos un problema en el kilómetro 222 y resulta que el Partido Popular su explicación es no podemos apoyar la moción y te cuento Fran porque ustedes han puesto en la moción en la moción que es para la remodelación del vial de acceso del kilómetro 222 en la AP7 y no en la AP7 en la A7 algo así fue ¿no? entonces yo dije bueno propongo una enmienda para modificar y para ponerlo técnicamente como ellos decían pero vamos a apoyarla pues ni por esas quisieron apoyar la moción y no la apoyaron porque es pedirle a un gobierno del Partido Popular ellos que son del Partido Popular que haga lo que prometió en Belal Madena nada más que eso que además ellos estuvieron cogiendo firmas y estuvieron mira aquí Rajoy hace ya 7 años de eso prometió que iba a construir la obra y es que no estamos viendo que hasta el 2021 2022 posiblemente no va a haber nada y todo esto suponiendo que la economía siga como parece que va creciendo poquito a poco como vamos a entrar en una nueva crisis nos vemos que se alarga en los plazos 2025 y es que no puede ser la solución hace falta ya pero decía Paloma García Galvez que le resultaba contradictorio que el Partido Socialista presentase esta moción pidiendo al gobierno central dinero para ejecutar este proyecto y en cambio no se apoyase una moción presentada por el Partido Popular en la que estaba el acuerdo entre partidos en el Congreso para aprobar los presupuestos que son donde se recogen esas partidas para los municipios pero vamos a ver es que esto es engañar esto es marear la perdiz ¿no? porque vamos a ver muchas de las propuestas que llevamos en esa moción no las deben Almadena la de Casares la de Manilva la de Istán la de Marbella no requieren de la aprobación del nuevo presupuesto requieren de voluntad política ¿cómo puede llegar 4.800 millones de euros a Cataluña sin aprobarse un presupuesto? y ahora no puede llegar a Málaga porque hace falta aprobar un presupuesto pero independientemente vamos a suponer que es cierto que hace falta aprobar el presupuesto aún así esa partida plurianual que ha metido el Partido Popular en los presupuestos generales no va a hacer la mayor inversión hasta 2021 este año 2017 eran 200 y pico mil euros lo que llegaba o sea ¿tenemos que darle un cheque en blanco aprobar todas las medidas que proponga el Partido Popular encima de la mesa para conseguir 200.000 euros que no es suficiente ni para iniciar los trabajos de redacción? mire usted yo me parece una tomadura de pelo yo creo que el Partido Popular lo que tiene que hacer es si de verdad quiere hacer la obra hacer en Belalmadena lo que ha hecho en Cataluña y a lo mejor pues soy yo el que le insta a mis compañeros del PSOE a que den un voto de confianza para sacar adelante esos presupuestos pero lo que no vale es pedirnos un cheque en blanco creo que hay que ser serio con eso bueno seguimos con el pleno y hablamos de otro tema polémico de la sesión como fue la nueva licencia de taxi mira que lo advirtió Salvador Rodríguez diciendo voy a dar datos objetivos estadísticos pero se causó un río en el salón de pleno el ayuntamiento tiene la idea de ampliar el número de licencia de taxi a tenor de la posibilidad de que se contabilice la población flotante de Belalmadena bueno quiero dejar una cosa clara dentro del gobierno municipal hay muchas sensibilidades yo como alcalde personalmente ni tengo intención de dar más licencias ni tengo intención de no darlas esto es tan sencillo como que el número de taxis que hay en un municipio depende de la población y los patronos de taxis de las licencias municipales porque hay que decir que los taxis son municipales y que lo que se le da es una concesión municipal para explotarlo nunca es en propiedad de los taxistas o sea las licencias pertenecen al ayuntamiento pero resulta que el grupo de personas que tienen una concesión entiende que el mercado no está para sacar más licencias y además lo entiende según el reglamento de transporte que tiene puesto a disposición la Junta de Andalucía y según nuestra ordenanza municipal a nosotros nos abran 10 licencias de taxi entonces ellos dicen que durante los meses de verano se trabaja bien pero que durante los meses de invierno pues pasa mucha hambre no salen las cosas como ellos quieren entonces es lícito que el sector de los patronos defienda que no haya más licencias pero igualmente es lícito el sector de los asalariados del taxi que dice que no solo se puede tener en cuenta la población censada en el municipio sino también la población flotante la población flotante es aquella que vive en Mera Almadena o que viene durante los meses de verano pero que no está empadronada en el municipio y que si nos tomamos cogemos los datos de la población flotante esos ratios son mayores e implicaría la concesión de 10 licencias más como creo que es un asunto de dos grupos claramente enfrentados los que quieren frente a los que no quieren entendíamos que era de justicia que se pronunciase la Junta de Andalucía si era conveniente usar la población flotante o si no se podía usar pero ya de una vez por todas blanco sobre negro si se puede o no se puede y a partir de ahí si no se puede paz social nos tiramos ya el tiempo haga falta 10 años 15 años hasta que la población crezca y entonces se puedan dar nuevas licencias y si se puede pues entonces si tienen derecho y lo han defendido y posiblemente lo ganen pues entonces nos sentaremos en una mesa de negociación y veremos de qué forma se pueden dar o no se pueden dar pero lo que traté de trasladar en el plenaje a todo el mundo era calma que ahora mismo lo que estamos es haciendo una pregunta a la Junta de Andalucía y es verdad que ya se hizo una pregunta que se hizo y que respondieron pero no fue lo suficientemente concisa y eso es de lo que se queja la parte asalariada por eso queremos hacerle una pregunta y fue la moción que se llevó a pleno y queremos que todos los concejales se pronuncien oye vamos a pedir a la Junta de verdad que ya no lo veía clarito se puede o no se puede y quedarnos tranquilos bueno y eso no existe un reglamento en el que se recoge si la opción de población flotante se tiene en cuenta para otorgar más licencias bueno según la Junta de Andalucía no se debe de tener en cuenta según los asalariados parece que existe jurisprudencia y casos de otros municipios donde se ha tenido en cuenta entonces oye yo veo tan lícito una cosa como la otra y si cree algún sector algún grupo que se ha vulnerado sus derechos lo normal es que lo reclame entonces para salir de duda cuando dos partes están enfrentadas se van a un juzgado cuando en el ayuntamiento tenemos dos grupos que no se ponen de acuerdo la instancia superior en este caso para dirimir cuál es la solución es la Junta de Andalucía y qué mejor que preguntarles a ellos y salimos de todas las dudas nos quedamos tranquilos sí pero al final al ayuntamiento en caso de que diga que sí se puede tener en cuenta el ayuntamiento lo va a tener que mediar y va a tener un duro papel por delante bueno es que si se puede tener en cuenta y llevan razón nosotros no podemos saltarnos la ley ¿me explico? claro claro entonces ahora si vamos a imaginarnos que la Junta de Andalucía dice sí hay que tener en cuenta la población flotante y a ver al más en el que responden cinco o seis licencias más ¿vale? pues habrá que sentarnos y establecer un calendario una negociación patronal sindicatos y buscar un acuerdo y un consenso y a lo mejor pues un año habrá que firmar dos y otro año habrá que firmar dos y el último la que hace cinco ¿no? pero ya está ya dejamos la paz social lo que no puede existir o coexistir es como hasta ahora ¿no? ese clima de crispación entre patrones y asalariados porque unos dicen llevar razón y los otros también ¿no? entonces creo que de una forma o de otra hay que zanjar ya este asunto y que haya paz social en el mundo del taxi y creo que no está mal reivindicar lo que uno cree que es justo ¿no? entonces pero desde aquí oye un mensaje de calma ¿eh? un mensaje de calma el problema en Benalmádena no es que haya cinco o seis licencias más el problema en Benalmádena es que a lo mejor necesitamos atraer más gente para que todo el mundo pueda trabajar ese es el problema bueno un método alternativo al taxi es la bicicleta el ayuntamiento está muy volcado en este medio de transporte tiene mucha iniciativa y ayer se formalizó la adhesión del ayuntamiento a ese bicycle un proyecto iniciado por Mancomunidad de Municipios para convertir el destino de la Costa del Sol en un destino cicloturístico bueno este proyecto tengo que decir que ayer se llevó a pleno por parte del Partido Popular pero que este proyecto nosotros ya estamos adheridos lo que pasa es que bueno todo lo que venga al pleno del ayuntamiento porque luego dicen que le cortamos la libertad de expresión o que no estudiamos sus propuestas pues dejamos que lo presentara y bueno lo votamos porque todo lo que sea bueno para ver al Madena nosotros lo vamos a apoyar de hecho nos adherimos a finales del mes pasado ya hay personal técnico municipal a disposición de Mancomunidad y con la propia presidenta de Mancomunidad con Margarita del Cid yo mismo he hablado y le he explicado el proyecto que tenemos para convertir parte de la Nacional 340 en un carril bici que comunique desde Fongirola hasta Torremolino y Torremolino su idea es que comunique hasta Málaga y hacer reduciendo uno de los carriles a la circulación hacer un gran carril bici esto que a la presidenta de Mancomunidad le ha parecido maravilloso y que le parece una apuesta por el turismo sostenible por evitar la contaminación acústica por evitar el tránsito de vehículos en vías que son urbanas pues parece que al Partido Popular de la Madena no le parece bien pero sin embargo me trae la emoción al Pleno porque han sido ellos los máximos defensores de que no saca el carril bici donde pretendemos hacerlo entonces yo ayer le pregunté en el Pleno digo sean ustedes coherentes no vale que hace solo dos meses me estaban diciendo que el carril bici de la Nacional 340 que era un peligro y que no se debía de hacer que era mejor tener un carril de circulación al tráfico y ahora dos meses después me traen ustedes una moción para pedir que Benalmadena sea municipio dentro de un gran sistema de carriles bici en toda la provincia de Málaga es que me choca me llama la atención pero bueno es parte de esa falta de coherencia que hay ahora mismo dentro del Partido Popular de Benalmadena y creo que además esa falta de coherencia derivada de los problemas internos que tienen que no quiero opinar ni quiero entrar pero tenemos una portavoz no tenemos un portavoz y una viceportavoz que son los que menos hablan en los plenos cualquier concejal habla más que un portavoz y la viceportavoz del Partido Popular entonces yo creo que ahí donde nace esa falta de coherencia por parte de ellos yo no sé si es por la resaca del Pleno pero hoy estoy viendo especialmente crítico con el Partido Popular pero no, mira Frank intento ser objetivo no me vale defender una cosa y apoyar la contraria lo que le pido a los grupos políticos es coherencia y si ayer presentamos una moción exigiendo que se construya el kilómetro 222 cuanto antes que apoyaron todos los grupos menos el Partido Popular yo quiero una explicación necesito una explicación y si hace dos meses me estaban criticando por hacer un carril bici en la Nacional 340 y ahora me piden cada carril es bici yo necesito una explicación no se trata de lo que le pido es que tomen una línea y la continúen pero que no estén dando bandazos como están ahora mismo Bueno, ¿y qué valoración hace de esa aplicación del nuevo reglamento aprobado en Junta de Portavoces? Pues mira es que ha sido necesario ha sido necesario de alguna forma acordar ese tipo de reglamento y fíjate Frank el ROF resulta que existe un reglamento orgánico de funcionamiento que va incluido en la ley de régimen de bases locales ese reglamento es un reglamento general cada ayuntamiento puede hacer su propio reglamento pero siempre teniendo como figura superior el reglamento estatal resulta que Benalmádena es de los creo que el único municipio de más de 50.000 habitantes que no tiene un reglamento propio y no tiene un reglamento propio porque nunca parece ha existido el interés de regular el funcionamiento de los plenos entonces hay un reglamento general y en ese reglamento general la potestad para dirigir los plenos la tiene el alcalde puede poner tiempo quitarlo decidir los turnos de palabras dar o quitar la voz y eso lo hace el alcalde pero a pesar de ello y viendo que los plenos se desmadraban porque había personas que no eran capaces de mantener el orden y yo no me gusta echar a nadie a la calle en un pleno yo le llamo la atención no tres sino 50 veces y le pido por favor que por respeto al resto de los vecinos que se comporte pero viendo que había determinadas personas que se desmadraban en los plenos pues quise consultar a una junta de portavoces de las distintas fuerzas políticas y lo sentía todo allí y le dije mira os hago esta propuesta y la dejo encima de la mesa pero esa propuesta era por cortesía porque yo puedo poner los tiempos que yo quiera y dije anda vamos a preguntar a la junta de portavoces y la junta de portavoces acordó pues distintas normas una de ellas pues que las intervenciones si eran máximo de tres grupos los que intervenían pudiera haber una segunda intervención un segundo turno de palabras que las mociones institucionales no tuvieran turno de debate y que las preguntas se podían registrar y había todo el tiempo que uno quisiera para hacer la pregunta pero que esas preguntas imboches que son las que se hacen al final del pleno las que no están registradas las que se supone que tienen un carácter de urgencia que se limitase el tiempo a un minuto y eso lo dijeron todos los portavoces porque se daba la circunstancia de que llegado ese momento había concejales que cogían el turno de palabra y no hacían preguntas lo que hacían eran alegatos políticos y entraban a debatir de temas nacionales de temas autonómicos ese tiempo ya después de haber registrado las preguntas después de haber atendido los asuntos de pleno es para hacer preguntas que no haya dado tiempo a registrar y que sean urgentes yo no obstante mientras ustedes hagan preguntas no me importa dejar dos o tres minutos lo que no voy a permitir es que ustedes empiecen un debate político donde no existe o donde no es el lugar ni el momento total que al final hubo concejales que respetaron e hicieron preguntas y alguno habló cuatro o cinco minutos que no fue un minuto y hubo concejales que pretendieron hacer circo a esos que pretendieron hacer circo les dije que un minuto y fuera y se acabó y eso fue lo que llevaba a rajatabla pero insisto ha sido cortesía de este alcalde pedir a los portavoces de los grupos políticos que se manifiesten porque no era mi obligación aceptar lo que ellos dijese bueno poco a poco me imagino que se irá asimilando este nuevo reglamento por parte de todos los yo creo que da mucha más agilidad y más eficiencia porque al final mire usted si hay un concejal que quiera hacer circo que se vaya a las cámaras de televisión o que convoque una rueda de prensa pero creo que el pleno es el lugar para debatir asuntos municipales que nos competen a los vecinos y vecinas de Benalmadena desde el mayor de los respetos y la ejemplaridad de los vecinos a los que representamos bueno pues con esa frase nos quedamos Víctor Navas alcalde de Benalmadena muchas gracias muchas gracias Frank os lo he dicho les esperamos dentro de siete días y buenas noches señor alcalde gracias